Los pantalones inteligentes de Johnny Janet Nelson Por favor deletrea la palabra difteria Difteria V-I-F-T-E-R-I-A Difteria Correcto Viva John, soy genial, viva John El siguiente es Johnny Test Por favor deletrea la palabra ir Estoy listo Sí, ir Sí, ¿a dónde me voy a ir? La palabra ir ¿Está bromeando? Sí lo está, está bien Ya Y... Y... ¡Qué frío hace aquí! Mejor me ir Tu respuesta, por favor I-B-A-I-R No podemos permitir que no represente No pude deletrear ir Tal vez sus experimentos han dañado mi cerebro No seas ridículo Ahora discúlpanos, pero tenemos que encerrarnos en esta caja Su nombre es Rayo Capilar Te cambiará color, estilo y forma del cabello en segundos Hice el ridículo delante de Janet Nelson y de toda la escuela Tal vez te pusiste nervioso porque ella te gusta No me puse nervioso y no me gusta Janet N-O-N-O Dime otra letra Gusta ¿A quién no le gusta Janet? Es la más bonita de la escuela y al mismo tiempo que la detestas La estás queriendo ¿Funcionó? Siempre tendremos peinados fabulosos Y ahora me deben un favor Quiero que me hagan inteligente Pide y se te concederá Observa Los super pantalones inteligentes Parecen unos pantalones comunes Pero el que los use absorberá todo el conocimiento que está contenido en la ciber tela del pantalón Y sus picos y su único botón le añaden mucho estilo Ya siento que mi cerebro se está agrandando ¡Soy un genio! ¿Podrían darme un cinturón? Johnny Tess Estudiante Su cerebro apenas se usa Podemos reconstruirlo Los pantalones lo harán inteligente ¿Inteligente? Inteligente Veloz Fuerte Más técnico Y más mecánico Y Janet Tal vez enamore de él Los pantalones tienen la tecnología Y están muy a la moda Y dan la sensación de que el rey de la inteligencia se llama Johnny Tess Pantalones inteligentes Los voy a colgar en un lugar muy especial Los amo Ya amaneció Y hoy podré impresionar a todos con mis super pantalones ¿Se habrán caído del gancho en que los puse? ¡Qué extraño! Johnny Espero que no te importe Te inscribí en el equipo de la guerra de los números ¿La guerra de los números? ¿Acaso no es eso para genios? Y para cerebros hermosos y populares como el mío Soy la capitana Y si van juntos ¡No perderemos! ¡Espera! ¡Es por allá, necios! Escuela de Port B ¿Cómo pudieron atacarte? No cuentan con... ¡Ontas cerebrales! ¿Están vivos? ¡Guau! ¡Esta tela nos dará otras posibilidades! Desde la 1.34 del día de ayer Ya son independientes Y hasta que hagamos más pruebas Se quedarán aquí en el laboratorio Pero, ¿qué pasará con la guerra de los números? ¿Debo llamar a la escuela para disculparte? ¿O quieres asumir tu fracaso como el sopenco que eres? No, señor Ya me impregné del poder del pantalón Puedo ganar sin su ayuda ¡Ayuda! ¡Ayúdame! 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 ¡Descuida, Johnny! ¡Yo te salvaré! ¡Se me ando con una rebalada de pan tostado! ¡Adiós! Ya no podemos estar juntos No eres tú, soy yo Y con eso quiero decir que me das miedo La guerra de los números Por Bel, por Booth Me alegra verte en el equipo, Tess Y lo digo sinceramente Lo cual es muy raro en mí El concursante final, Johnny Tess Danos tres enteros iguales Que al sumarlos nos den 105 ¿Hockey? ¿Cuál es la raíz cuadrada del infinito? ¿Será salsa? ¿Cuánto es dos más dos? ¿Veintidós monstruos? Pregunta final Por diez puntos, Johnny Tess Usando series binomias Expande la siguiente función Como serie de McLurin ¡Esperen! Oye, sé que te dije cosas desagradables Pero... Sé que no puedo vivir sin ti Reescribiré la expresión para que haya una constante dentro de la radical Correcto, han ganado ¿Y ahora qué van a hacer, bola de zorrillos? ¿Y ahora qué van a hacer? Mañana exprimirán las naranjas en la tienda Y andando que es gerundio Te veré mañana para que nos tomemos un jugo, Johnny Necesito verme elegante Pues quítate esos pantalones La verdad te ves muy ancho de las caderas Y creo que a Janet no le gustan así A mí no me gusta Janet Tal vez poquito Fuente de sodas Buen trabajo, chicos catedráticos Todos digamos salud ¿Qué pasó? Janet fue secuestrada por unos pantalones ¿Qué? ¡Los pantalones se llevaron a Janet! ¡Necesito el rayo capilar! ¿Para qué? Ellos están hechos de cabello, ¿no? Más bien de fibra óptica, de algodón y de pelo de verruga Es igual, necesito el rayo para destruir al pantalón Sí, lo que él dijo ¡Johnny, espera! Ahora el pantalón quedará sin pelo de verruga Como cuando mi cabeza perdió el cabello ¡Oh! Mira lo que está pasando ¡Johnny! Tomaste el rayo capilar gigante O sea, he equivocado Pero todavía tiene el defecto sin componer, ¿no? En realidad, se trata de otro defecto ¿Y ahora cuál es? ¡Lásers! ¿Qué dijeron? Creo que sería un buen momento para... ¡Correr! ¡Ve a la escuela! Yo acabo de recordar algo que quizá podría ayudarnos en este momento ¡Lásers! ¡Lásers! ¡Oigan pantalones inteligentes! ¡Es hora de hacerles unos pequeños arreglos! ¡Oh, no! ¡Me has salvado! ¡Eso fue formidable! Ah, ¿quieres terminar tu jugo un poco más tranquila, Janet? Sí, claro, ¿por qué no? La rumba, el jugo, se cuala, cerrando, cerrando, cadena, los brazos, las piernas ¡Gracias!